Pues ya estamos A un lado Cerca De la cueva grande Este Y aún la lumbre sigue avanzando Hacia acá Este comentario Que voy a hacer es porque Muchas personas Piensan que nada más venimos a A tomar fotos O a tomar videos Para Para la página Pero también venimos a ayudar Venimos a ayudar a apagar El incendio también Ratos que Que tenemos que Ayudar a los compañeros Que están acá apagando El incendio Pero El fuego es Está intenso A veces no está al alcance De las manos de uno Para Para controlarlo Se sigue incendiando Como pueden ver En la parte De hasta allá abajo De la antena Se sigue quemando Brutal Se alcanza a oír El ruido Del De la lumbre De cómo va arrasando Todo El campo Hay muchas casas Allá La colonia nueva Ojalá Y puedan salir De sus hogares Este Que no tengan Tanques de gas Allí El fuego sigue avanzando A las casas Que están La parte de abajo Del cerro De la antena Ojalá Ojalá Y no haya gente Dentro de esas viviendas Porque El fuego Sigue avanzando Muy fuerte Allá Esperemos que todos Estén fuera Que no se encuentren Niños Personas adultas Allá O cualquier tipo De persona Que haya jóvenes Que hayan salido Porque el fuego Sigue avanzando Muy fuerte Es una lástima Que la gente Maliciosa Que Que no nada más Acá en el pueblo Sino en otros pueblos En diferentes lugares Ciudades Pues No sé qué ganan Con estar echando lumbre A los campos Saludos amigo Felipe Juárez Gracias Vamos a seguir avanzando Dentro de un momento Más Hacemos otra transmisión Vamos a seguir avanzando Acá adelante Porque El fuego Más que nada Esa parte Que se ve al fondo Las llamaradas De acá Se ven Muy muy fuertes Muy altas Hay muchas viviendas Ahí Hay muchas Muchas viviendas Allá Y el fuego Sigue Sigue avanzando Sigue avanzando Mucho Entonces esperemos Que no Que no haya Personas allá No sabemos Los compañeros Que andan Para allá De ese lado Como estén No tenemos idea Hay mucha gente Regada No sabemos Cómo se Se encuentran Los demás Compañeros Esto sigue avanzando Señores Personas Personas que Escuchan Aquí En la Colonia Vicente Guerrero Si nos Ven Si pueden Venir Apoyar O a dejar Garrafones De agua Para la gente Que está Del otro lado Del cerro De la antena Necesitan Agua Los compañeros Necesitan Tomar agua Necesitan Hidratarse Todos los De la Colonia De la Y Si nos Ven Si nos Alcanzan A ver Si alguien Ve esta Página Y conoce Alguien De por ahí De las Colonias Por acá De la Vicente Guerrero Y las Colonias Que están Aquí Alrededor Si pueden Venir A dejar Botillones De agua A los Compañeros Que se Encuentran Por la Parte De la Antena Necesitan Hidratarse Recuerden Que esta Lumbre Va Hacia Al Basurero Se dirige Hacia allá Esperemos Que no Llega Más Hay Muchas Muchas Viviendas De este Lado Esperemos Que Que no Salga Más De control Esto De control